¿Qué pasa con tu padre? ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Espera que yo vaya para allá. ¿Estás bien? Adiós, Valeria. Lo único que quiero que sepas es que te amo. Yo también, mi amor. Y ahora más que nunca. Ahora sí que nada ni nadie nos va a separar. Te lo juro. Lucho. ¡Lucha! Valeria. Amor, estuve tratando de mecarte todo el sexto día. ¿Por qué no contestaste el teléfono? Hasta me fui a tu casa pensando que estabas ahí. Estuve tan preocupada. Tenía mucho miedo y te habría pasado. Tenemos algo muy serio de qué hablar, Valeria. Ha pasado algo muy grave. Chalo, por favor. Estoy por abrirme. ¿Qué ha pasado? ¿Has tenido un exalate? Chalo, con lo que más quieras, ¿qué pasa? ¡Habla! Se trata de Tina. ¿Qué pasa con ella? Valeria, yo... Yo no sé cómo decirte esto. Había pensado tantas formas para hablar contigo. Pero ya no me acuerdo de ninguna. ¿Qué pasa con Tina? ¿Qué pasa con Tina? ¿Qué pasa con Tina? ¿Qué pasa con Tina? Tina... 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 Está esperando a un hijo. Un hijo... Mío. Fuera de mi casa. Valeria, escúchame, tenemos que hablar. Fuera. Fuera de mi casa, traidor y infeliz. Nunca pensé que pudieras hacer algo así. ¡Nárgate! ¡Nárgate!